Música Lanzamiento del proyecto Big Manista y celebración del Día del Agua. Victoria Mansur hizo el lanzamiento del proyecto Eco Big Manista donde se hicieron varias presentaciones relacionadas con el medio ambiente. Se hizo la presentación de los líderes ambientales donde estos estudiantes buscarán fomentar la cultura ambiental como el reciclaje y cuidar del uso de los residuos y plásticos para conservar el ambiente. Música Todos los años los profesores del área de ciencias naturales promueven el proyecto ecológico que hace parte de los proyectos transversales del Colegio Victoria Mansur. Eco Big Manista busca despertar en los estudiantes la conciencia ecológica el cuidado del medio ambiente y la necesidad de conservar la flora y la fauna que hoy es una prioridad que el hombre debe tener en cuenta. La necesidad de cuidar el ambiente hoy nos obliga a ser líderes ambientales. Esa ha sido toda la información sobre el proyecto ambiental. Se despide Daimar Vilches del proyecto informativo Red Big Manista. La necesidad de cuidar el ambiente hoy nos obliga a ser líderes ambientales. Música Un momento en el que nos está pasando. Música Nos encontramos aquí con el profesor José Doria, líder del grupo ambiental. Música ¿Con qué propósito está haciendo este evento? Muy buenas tardes para todos. Bueno, este evento que hacemos en el día de hoy, en el marco del lanzamiento del proyecto del Pacen Ambiental de Educación Educativa Victoria Mantur, tiene varios propósitos. El primero de ellos, pues conmemorar una fecha importante de hoy, 22 de marzo, que a nivel mundial se celebra el Día del Agua. ¿Sí? O sea, queremos sensibilizar a nuestra comunidad educativa, concientizar la importancia de crear este recurso en nuestra institución y en cada uno de los sectores. Además de eso, nuestro proyecto ambiental tiene una meta muy clara y es un propósito bastante firme, que es buscar esa cultura ambiental que se necesita en cada uno de los jóvenes, y cada uno de los integrantes de la institución educativa Victoria Mantur para fomentar ese ambiente agradable, ese ambiente saludable, en cada uno de los espacios de la gente. Muchas gracias. ¡Este, eh, eh! ¡Este, eh! ¡Han, eh, eh! ¡Han, eh! ¡Han, he, han, eh! ¡Han, eh, hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!